Vamos a los saludos, que acá Aldo también le gustaban los camarógrafos, miraban chiquititas también, que son, que tiernos que son. Ah, lo hacían, claro, también, pero les gustaba un poco, lo miraban también. Bueno, vamos a los saludos de Diario de Medianoche. Saludamos a Martu Diogracia, que en realidad ella y sus hijos quieren saludar a Claudio por el Día del Padre y mandarle un beso grande, que hace una semana que está trabajando y su familia lo extraña. También saludamos a Iris Anahí, que le manda un beso a Elías Quevedo, de Santiago del Estero, también por el Día del Padre, de parte de sus hijos Octavio y Olivia. Saludamos a Lucio Álvarez y a Natalia, que van a ser padres de trillizos y que nos escriben tres más para ver el noticiero. Bueno, no le hagan ver las noticias a los chiquitos, pónganle dibujitos, algo más, un poco más up. Y saludos también para Florencia Suraniti, que cumple 18 años, la mayoría de edad, ya no se tiene que sentar en la sillita. Gracias. 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 Gracias.